hola qué tal vamos a hablar sobre el amor el amor no siempre es fácil el amor es de lo más complejo que tiene la condición humana primero porque no sabemos amar consideramos que basta con sentir y si yo siento y te me encanta si me gusta yo te amo me apodero de ti quiero lo mejor para ti pero te quiero siempre al lado mío y entonces ahí estamos construyendo un amor de apego impresionante un amor posesivo donde yo espero que tú siempre estés aquí dispuesto a complacerme y a darme gusto que es el amor en el amor es ese es como una olla infinita grandísima de emociones situaciones historias pasadas genealogía la historia de mis ancestros cómo ha sido el amor en la construcción de mi familia tantas cosas hemos funcionado siempre en triángulo entonces hay tantas cosas con el amor que realmente vale la pena indagar un poquito conversar sobre el amor porque no vamos a decir la última palabra sobre este tema pero si quería hablar un poco sobre los celos y la otra o el otro porque los celos de alguna forma no comienzan con la persona con la cual tú te relacionas entonces yo tengo una relación de pareja o un contacto con alguna persona y empiezo a celarlo a esperar que todo el tiempo me conteste si tiene celular y no me da su clave si yo no conozco sus claves de redes sociales inmediatamente empiezo a construir películas y unas fantasías muy grandes y es entonces donde estamos hablando de un amor absolutamente tóxico absolutamente desgastante ese no es un amor que nosotros asociamos con rico placentero agradable compañía no es un amor tóxico y un amor de posesión yo quiero que estés a mi lado todo el tiempo yo quiero saber de todos tus pasos yo quiero saber con quién hablas con quién te relaciones quién te llama por teléfono hay una cosa absurda que escuché en estos días en mi consultorio que me decía una mujer que quiere a su pareja y a su pareja le sonó el teléfono lo la llamó lo llamó alguien a él a él y ella le pregunta a él porque porque esa mujer te llama porque tú no puedes impedir que esta mujer te llame o que este hombre te llame porque eso es para cualquiera de los dos lados pero por favor pensémoslo con un poquito de lógica alguien puede impedir que otra persona llame por teléfono si posiblemente diciéndole por favor no me llames porque mi compañero o mi compañera se pone celoso y me regaña lo cual indicaría una poquedad o una dependencia de quien tiene que dar ese instructivo para poder tener una relación de pareja haría su autoestima es decir yo soy un niño grande o una niña grande que tengo que obedecer a lo que el otro me diga entonces esta sensación de poseer al otro estos amores tóxicos de posesión de apego de celos enfermizos están echando al traste lo que es realmente el amor hay parejas que no tienen ni siquiera el disfrute de un buen momento o qué paradoja el buen momento viene dado después de una pelea pero tengo que vivir peleando para poder volver a tener buenos momentos miren el absurdo de esto los amores tóxicos son amores que degradan internamente y degradan la relación y degradan a toda la familia hay parejas que ya no les importa han perdido como la vergüenza social y no les importa ni siquiera pelear en público delante de la familia poner a la familia poner a la familia un poco como en el equilibrio miren lo que me está haciendo miren lo que me está haciendo ella estos amores tóxicos enfermizos que se vuelven degradantes por favor cómo poder hacer para lograr que las personas no sientan que el amor tiene que ser una cosa tan absolutamente enfermiza tan absolutamente dañina estás acabando con tu vida y estás acabando con la vida de los que te rodean y si tienes hijos muchísimo más también con tus hijos entonces cómo poder hacer para poder lograr que el amor termine siendo agradable los celos el apego el espionaje la sensación de estar inventándome películas creyendo cosas que no son hace que la relación se vuelva un desgaste hay personas que todas las semanas pelean así como estábamos hablando ahora de los contactos sexuales hay gente que tiene contacto sexual una vez al mes una vez a la semana hay personas que podrían llevar las estadísticas de las peleas que tienen el amor tóxico los celos los celos son primero que todo una inseguridad grandísima una inseguridad mía y yo le paso yo le paso a la otra persona la obligación de que me complete y que me diga que yo que ella me va a dar la seguridad que yo no tengo y eso no te lo puede dar nadie eso es imposible tus fantasmas son tus fantasmas y si tus fantasmas los imaginas y los creas y los inflas déjame decirte que va a ser muy complejo que una persona afuera te los tumbe que son los celos son pavorosos no es una enfermedad es algo donde yo veo e imagino ya te miro esa mujer te miro ese hombre que haces mirando a ese hombre que haces riéndole a esa persona y es como si uno tuviera que salir a la calle cuando está al lado de un celoso casi que con una esto que ponen a los caballos aquí yo no puedo mirar yo no puedo voltear a decirle nada a nadie porque en este momento que va a suceder pues me vas a mirar mal y vas a hacer que yo de alguna manera me sienta incómoda y tú también entonces se volvió un amor absolutamente posesivo absolutamente celoso y absolutamente desgastante yo creo que va siendo importante que puedas construir y mirar que el amor también es querer a una persona y confiar en ella si tus fantasmas de celos si tus fantasmas de inseguridad son tan grandes ese es tu problema pero no es el problema de la otra persona y tú tienes que aprender a manejarlo y superarlo tú no puedes esperar que la otra persona le dé respuesta a tu vida y sobre todo qué sentido tiene esto te estás amargando la vida estás haciendo que tu vida se vuelva un infierno y se la estás volviendo a la otra persona y la otra persona se va a ir por cansancio pero no porque tenía real viste que tenía otra no desgastaste de tal manera la relación que la otra persona llega a decir por favor me tengo que ir de aquí yo no puedo encontrarle sentido a esto o como decía alguien me pensé que el día que me fuera a ir de esta casa te iba a decir me voy porque no te quiero y la persona dijo me voy porque te quiero pero me tengo que ir porque yo no puedo seguir en este infierno entonces entiéndelo de esta manera qué estás haciendo tú para dañar tu relación con un amor tóxico, celoso, de apego tienes que tener el control de la otra persona todo el tiempo tienes que saber qué hace la otra persona por qué esa necesidad de controlar por qué esa necesidad de sentir que la otra persona es casi que un pedazo tuyo creo que es interesante que podamos mirar que de esa manera no se puede construir una relación de pareja puedes entenderlo, puedes sentir que tu amor tóxico, claro hay que buscar ayuda sola o solo no sales adelante los celos son una enfermedad y te dañan y te desbaratan toda la relación imaginar cosas hacer unas películas donde tú prendes un televisor mental y todo el tiempo estás imaginando que la otra persona está haciendo algo claro, no puedes recibir una llamada de un amigo, de una amiga no puedes recibir una llamada del jefe de todo el mundo empiezas a sospechar pero allí, claro, tú tienes que buscar ayuda y entender que tienes que buscar en tus ancestros qué pasó con tus ancestros porque alguien celoso, alguien te enseñó o alguien te explicó o viviste una sensación de posesividad de necesidad de control excesivo y creo que vale la pena revisarlo entonces es hora de que tu amor deje de ser tóxico no solamente daña la relación tú puedes dejar a la persona con la cual estás en este momento creyendo que es el responsable de lo que está pasando y te vas a llevar una sorpresa porque no es la persona tú puedes dejar a esa persona, te encuentras a otra y repites el mismo problema entonces se entiende algo las relaciones tóxicas dañan cualquier amor los celos enfermizos, el espionaje darte cuenta de todo eres tú el que tiene el problema eres tú la que tiene el problema se lo pasas al otro claro, hay gente que es sinvergüenza y en la gente sinvergüenza tú tienes que escoger o tu tranquilidad o la vida en pareja y tendrás que decidir me amo a mí misma lo amo a él y convierto eso en un infierno o realmente aprendo a saber que me tengo que saber y en el momento indicado yo creo que todo eso es importante de mirar y todo eso es importante de revisar qué tan tóxico es mi amor yo no puedo seguir en una toxicidad de relación de esta forma ¿por qué? porque me voy a hacer daño y me voy a envenenar y luego te vas a enfermar y las enfermedades son emociones guardadas que no has podido expresar la toxicidad de tu amor los celos es la otra, es el otro estar todo el tiempo vigilando a una persona creyendo qué le va a pasar realmente es desgastante es hora entonces de mirarte a ti de mirar ¿tienes un amor tóxico? ¿estás enfermándote y enfermando a tu medio? es hora de tomar una decisión asume las consecuencias más vale sufrir en este momento buscar ayuda y no pasarte en un infierno 40 años, 20 años, 10 años, 5 años celando a una persona que no te va a dar tranquilidad es tu problema no el del otro si cambias al otro porque el otro era el infiel posiblemente si tú tienes el problema vas a repetir actitud y situación puede que no que cambie el nombre del personaje del artista que está representando el papel pero si es un problema que tú tienes que enfrentar por favor busca ayuda los celos y la toxicidad del amor son fatales es hora de tener mejor calidad de vida el equipo cuando ya está cuando ya así que